Señoras y señores, el Club Silencio les presenta la Llorona de Los Ángeles, Rebeca del Río. Llorona de los Ángeles El saludo de tu voz te hablé muy bien y tú, sin saber que he estado llorando por tu amor, llorando por tu amor, luego de tu adiós, sentí todo mi dolor, sola y llorando, 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 llorando. No es fácil de entender que al verte otra vez yo estoy llorando. Yo que pensé que te olvidé, pero es verdad, es la verdad. Que te quiero aún más, mucho más que ayer, dime tú qué puedo hacer. No me quieres ya y siempre estaré llorando por tu amor, llorando por tu amor, tu amor se llevó todo mi corazón. Y quedó llorando, 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 llorando. llorando, llorando, llorando. Por tu amor